El Ministerio de Fomento y los estibadores volverán a sentarse mañana después de que el pasado viernes terminaran un primer encuentro sin acuerdo. Una reunión para intentar lograr un acercamiento sobre la reforma del sector y evitar las huelgas convocadas en los puertos españoles a partir del día 20 de febrero. La garantía de mantenimiento del empleo para todo el colectivo de más de 6.000 estibadores y sus actuales condiciones laborales constituyen la principal reivindicación de los sindicatos del sector. Los estibadores reclaman articular un registro de estibadores, una iniciativa que según el Ministerio no permite la Comisión Europea, que es quien tiene que avalar la reforma. Desde la Coordinadora de Trabajadoras del Mar aseguran que el texto del Real Decreto de la Reforma del Sector que ha presentado Fomento no contempla ese requerimiento de garantía del empleo y añaden que no es aceptable que el texto plantea un despido colectivo encubierto a cargo del Estado. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landa Luz, ha reiterado hoy su apoyo y el del Ayuntamiento hacia el sector de la estiba. Un apoyo que se va a traducir mañana en una moción conjunta de todos los grupos políticos que será aprobada en pleno. Nuestro apoyo a un encuentro y a un diálogo y buscar un consenso entre la estiba y la decisión de las administraciones de justicia europeas que nos imponen una serie de cambios que pueden repercutir negativamente no solo en el colectivo de la estiba, sino al final también repercuten en el puerto y si repercuten en el puerto, repercuten en la ciudad de Algeciras y repercuten en el campo de Gibraltar.